El dueto Jessy Joy se dio cita en Guadalajara el pasado fin de semana, donde el equipo de Kepokar estuvo en todo momento, tanto en el Meet & Greet como en el concierto. En el Meet & Greet sus fans estaban muy emocionados de conocerlos. Padre, muy emocionadas. No me lo esperaba, entonces la verdad sí estoy nerviosa y emocionada. Pues mucha porque gané los boletos. Súper feliz y aparte voy a conocerlos, entonces es la primera vez que voy a estar con ellos, entonces bastante. Pero el momento llegó cuando le otorgaron la guitarra autografiada a Romina Casteni, que forma parte de este gran equipo, en representación de Yasmin Vázquez, que es de Monterrey. Esta guitarra se va directo a Monterrey con Yasmin Vázquez, que fue la afortunada que ganó el mejor video que nos mandaron a Kepokar Oficial. Así que Yasmin, esto es tuyo y va directito hasta Monterrey. Nos mandó sus agradecimientos. Hola, me llamo Yasmin Vázquez y estoy muy emocionada porque yo me gané la guitarra autografiada por Jessy Joy. Y le quiero agradecer al programa de Kepokar por permitirme ganar y porque me enviarán las guitarras a Monterrey, porque no podré viajar. Estoy muy feliz. Y también nos mandará video cuando llegue su guitarra. Así es que ya saben, que Pokar sí cumple. Participa en todas las dinámicas. Y síguenos en nuestras redes sociales. Agradecemos a la Fundación Hermes Music, que junto con Concert Shows, regaló la guitarra. En la cámara, Víctor Muñoz para Televisa Espectáculos, Cari Alejandre. ¡Gracias!